Analgen presenta ¿Cuánto tiempo nos hablaron? Tuvimos muy amigos hasta antes de grabar el disco Hay un personaje que se llama Ted Mosley de esta serie de How I Met Your Mother ¿De dónde se conocieron físicamente? En Los Ángeles Debe estar muy chido de repente sentir que ya estás besando a la persona que veías en Hollywood Está bien alto ¿Te pasó? ¿Sí? ¿Pero la gente sabía que andaban o no? No, hasta ahorita ¿Cómo están? Pues un episodio más Estoy muy contento porque bueno, a la persona que les voy a presentar es amiga hemos platicado muy rico a lo largo de la vida pero sobre todo es extremadamente talentosa es impactante todo lo que ha hecho cómo empezó, cómo despegó cómo de estar en un dueto, en un grupo que era Lu empezó de repente a hacer sus cosas ella misma a hacer su carrera ahora está haciendo su, imagínense nada más su sello discográfico está haciendo su disquera está manejando a mucha más gente es miembro de la Academia de los Grammys ha vendido una cantidad impresionante pero para mí más que todo esto y los conciertos, auditorios nacionales y todo hay algo que me fascina y es se lo dije el otro día dije, eres como una pescadora de gente que nos gusta la música saca una canción y a toda la gente que nos gusta la buena música solitos empezamos a entrar hay veces que mandan mucha publicidad pero cuando hay tanto talento la música solita te llama así es que estoy encantado de estar con ella pati cantó va a sudar el mano del nervio oye, quiero decirte esto si me suda la mano mira, te voy a decir algo para que te sientas muy cómodo esto a mí ¿qué está pasando? le suda mucho la mano pero a mí toda la vida me ha sudado la mano siempre y yo siempre mi gran problema es salir con nueva novia o con nueva niñera me va a sudar la mano me va a sudar la mano siempre te ha sudado la mano por andarnos diciendo hermanita sudada no, sabes que esto empezó cuando yo era chiquita e iba a misa ajá y entonces decían que la paz del señor este con usted y yo empezaba a pensar por favor, dios mío te lo ruego que no me suden las manos porque me daba muchísima pena que la gente me dieran la mano y dijeron así y si y se me empapaban y literal daba la paz y la gente me veía así y yo así como de playmobil ajá pero se me quedó ya como un tema de que por un lado digo qué tremendo control tengo de mis facultades pero a la inversa en Freud o sea es así de que no quiero sudar esa soy yo igualito yo se me quita después y eres de las que cuando sales con alguien yo siempre agarraba y le ponía yo la mano así ¿se acuerdan que fuéramos novios? ajá, mano no, perdón yo ponía mi mano así y le ponía la mano encima ah, para no tener que para que ella no sintiera mi sudor su palma así y sabes que me sudan mucho digo esto se los digo porque ya hay mucha gente que le necesita las axilas no te suda la axila no, gracias a Dios líneas o sea línea completa de sudor hasta abajo no y me puse botox en la axila y se te quitó funciona cañón ok o sea soy otro ¿qué pasa si nos ponemos botox a las manos? ya lo hice ¿no funciona? duele muchísimo y funciona súper poquito ah no entonces pues aguántense sí, exacto pero bueno oiga pues bueno va a estar padrísima la plática ya saben como siempre como todas las semanas tómense algo con nosotros lo que quieran una cuba un tequila un charro negro lo que cada quien quiera a la gente que está lavando trastes les mando saludos que hay mucha gente que me dicen que los veo cuando hago que hacer cuando hago tal a todos saludos ¿tú decidiste tequila? yo decidí tequila yo soy muy tapatía en eso tequila y si acaso mezcal perfecto muy bien pero te pedí esto para hacerme un charro negro te voy a hacer un charrito negro muy bien a ver cómo acaba esto a mí si me gusta derecho a mí también a mí también pero ¿quieres algo para darle la vueltecita? eso si algún novio te ha preguntado eso voy a estar feliz saludos a todos donde quiera que estén gracias a toda la gente que nos ve en muchos lados oigan hoy me puse esta playera especial y ahorita les quiero explicar porque hijo de Manolito dice la entrevista con Jordi Rosado porque Manolo hizo hicimos una comida de todo el equipo para festejar este pues los logros y ahora sí que su apoyo y este hicimos playeras y todas las traemos y la traigo en nombre de todo el equipo está increíble es que han hecho un trabajo padrísimo felicidades al programa yo soy fan yo desde que me invitaste dije pero por supuesto que sí voy a sacar mis mejores garras y todo pues muy bien muy bien oye dime una cosa mucha gente cree que eres de Guadalajara pero no verdad o sea es que sí pero no lo que pasa es que nací en Houston ajá pero me crié en Guadalajara y mi familia es de Coahuila de Jalisco y de Sonora ok entonces si soy la mexicana o sea no es que estoy yo inventando toda mi familia es mexicana yo soy mexicana yo me crié un motapatía y qué te digo claro pero solamente naciste allá sí o sea literal fue que ajá mi papá por cosas de chamba y tal se mudaron unos años allá y ya cuando estaban por regresarse fue de que mi mamá estaba embarazada así pero como la primera la tuve hace 20 años pues ya así fue eso está impactante es que quiero que sepas son cuatro hermanos sí cuatro hermanos pero el más grande lleva 20 años del siguiente 15 y el que sigue 11 y medio o sea cómo o sea fuiste el pilón del pilón del pilón o había otra señora en esa familia les voy a decir la verdad yo de hecho o sea no tengo la edad que dicen que tengo yo me puse años para entrar a la industria y soy adoptada no no es cierto mamá te amo no 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 pues sí o sea claramente planeado no estuve pero fui bien recibida ok y era como tener muchos papás y muchas mamás y después como que toda la relación con los hijos de mis hermanos mis sobrinos realmente es como de hermanos o de primos y no sé fue un proceso distinto pero pero sí fui bien recibida aunque nací con el cordón umbilical en el cuello y casi muero pero aquí estoy como crees en serio yo siempre digo que por eso tiene tanto que ver para mí por un lado el tema de la voz obviamente no el tema de quiero expresarme a través de hablar porque porque no lo tuve venías venías atrapada del cuello exacto y por otro lado yo soy alguien que por mucho tiempo sintió que tenía que hacer doble esfuerzo para todo pero estoy hablando desde la primaria no no nada más en mi chamba ahorita y tal como para poder sobrevivir no para sobresalir para sobrevivir así es como yo lo sentí por mucho tiempo ahora ya no ahora ya digo doy mi 100 y mi 100 está chingón o sea no tengo que estar dando el 200 no estoy en la NFL y estoy estudiando una entrevista voy a dar mi 110 dar tu 200 dar tu si no escucha eso Tom Brady Tom Brady no puedo dar mi 110 aunque tú eres un super humano eh que bárbaro como juega ese wey pero mi punto es como que es desgastante entonces también dije no mi 100 es suficiente no es conformista claro es todo lo que soy y tengo y eso lo doy porque pasó eso porque cuando naces no salieron bien las cosas digo entiendo lo que me estás diciendo del nacimiento pero después de chiquita sentías que tenías como que llamar la atención de más como para lo básico porque si o sea es que cuando cuando estoy chiquita o sea mi familia me daba mucha atención mucho cariño y todo pero eran adultos no y yo llegaba a la escuela y en la escuela no me quería nadie entonces y no crees que por hacer nada eh o sea yo simplemente llegaba y les caía mal y ya listo pero espérame ¿por qué? pues una vez una niña que me rompió mis muñecas este su mamá le hizo hablarle hablarme a pedirme perdón y la mamá le dijo mamá es que le dije ¿por qué te cae tan mal Giovanna? porque a mí me decían Giovanna hasta los 8 años o 9 y que le dijo me cae gorda que sus hermanos vienen por ella y la quieren mucho eso fue la razón ¿cómo crees? le caía mal a las maestras porque me sacaba 10 por merda pero pues güey nadie me pelaba no tenía amigos eso es mínimo ponía atención ¿no? pues eras como una niña más adulta o sea es que imagínense que naces con 3 hermanos más grandes sí pues eres una niño adulto sí eres una niña adulta quieres tratar de llamar la atención de los temas que hablan de sentirte para mí todo era como muy importante mira yo aprendí a escribir y a y hablar a los 3 y a escribir a los 3 sí este pero la verdad es que de las primeras cosas que yo le dije a mi mamá este era mamá yo cuando yo le contaba esto de 3, 4 años yo le decía mamá antes de nacer así yo era una lucecita este y había muchas lucecitas y la luz más grande nos llevó y me enseñó toda mi vida y yo podía escoger si la quería o no y yo la escogí por ti ¿cómo crees? y mi mamá se quedaba así de niña entonces no obviamente se conmovía y era pero yo era así en todo sí era como un adulto pero además como que con la conciencia muy despierta no pero a ver a ver escuchen esto o sea te dices una niña de 3 años aquí hay una sensibilidad sí o sea esto no es una imaginación porque todo el mundo sabemos a qué se refiere lo que estamos platicando no es más ahora que está la película de soul justo lo que acabo de ver y yo estaba así de mmm se parece bastante o sea incluso esta imagen como de que la tierra así como si fuera google earth ¿has de cuenta? ajá y porque también yo por eso siempre he tenido un concepto muy distinto del tiempo o sea porque yo me acuerdo de ver todo al día de hoy ajá de ver mi vida entera en un segundo o sea no hay no fue de que aquí 95 o no sé cuántos años voy a vivir viéndolo fue así como tras ¿la quieres o no la quieres? o sea como si desde ahí desde ahí había un libre albedrío aunque no tenías voz podías decir sí o no y para mí fue el inmediato de sí yo quiero la experiencia de esa familia y yo ahora a veces le digo a mis fans porque es una historia que alguna vez he platicado entonces de repente les digo yo ahora entiendo que mi familia no es solo mi familia biológica es toda esta gente con la que he tenido oportunidad de conectar por la música con la gente que se sintió distinta como yo rara como yo que no encajaba como yo eh vulnerable normal ¿no? porque también me acuerdo de estar en la escuela ahí donde nadie me apelaba este... y de repente estar oyendo la clase de algo y es que tal bombardeó y tal no sé qué y tal y yo estaba pensando ¿y yo? ¿qué voy a hacer yo? porque yo no... yo nunca quise ser presidente ni... ¿sabes? o sea como quise ¿y yo cómo le podría hacer para ser normal? y que la gente sepa lo que hay en mi corazón y yo saber si hay animas que se siente como yo y la música llegó también por eso como muy temprano a mi vida pero... ¿no ves el aura de la gente? o sea es que a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir sí o sea que una niña a los tres años te diga y recuerde su experiencia de alma y que diga que existió no siente... y yo siempre te he considerado una mujer muy sensible en muchos aspectos muy muy... sensible no me refiero de llorar también no como... pero muy sensorial sí no sientes cosas no ves cosas cuéntame sí este sí soy bastante sensible a eso y bastante receptiva desde muy chica y... y al día de hoy yo abrí todas las puertas en ese sentido cuando era chica eh... me daba cuenta de cosas y decía cosas que... que... no eran... el protocolo de lo que decía una niña de ese momento pero me daba cuenta si había... energías feas este... me daba cuenta si... es que es al día de hoy o sea la verdad en mi casa me dicen que soy la bruja de la casa pero... yo toda esa sensibilidad he aprendido como a canalizar a cosas positivas me ha tocado estar en conciertos donde me dicen ah... el concierto se está haciendo todo sobre lo que solía ser un cementerio ¿no? y entonces todos mis músicos así así todos muertos de miedo y yo tipo con una sensación de paz total y estar dando el concierto y desconectarme de lo que estoy cantando perdónenme a los que estaban ahí este... pero de repente mi cerebro pensando ah... te voy a... o blues o como le quieras llamar ¿no? te pido por todas las almas que están acá este... si se quedaron trabadas si necesitan un perdón si necesitan un consuelo si necesitan ta 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 que puedan estar en la luz que puedan estar en el absoluto que ta 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 lo estoy cantando lo estoy pensando y de repente pienso bueno y si me oíste y me quieres dar una señal pues chido ¿no? y al segundo se va la luz con toy planta 10 segundos y regresa todo y puedo seguir dando mi concierto y yo me quedo con una sensación de paz absoluta me ha tocado... si me escuchas dame una señal y de repente teniendo planta de luz lo cual sería imposible porque es una máquina de diésel que está funcionando se paga sí y tengo testigos todos y eso es algo bonito que le agradezco a dios porque si no también yo creo que la gente que me rodea pensaría que soy... estoy loca ¿no? este... porque no te creas al principio si me costaba compartir cuando pasaban cosas porque decía bueno y solo le decía a mi mamá y un punto ojo eh en mi adolescencia mi mamá decía está loca o sea no me lo decía a mí pero ella estaba preocupada por mi salud mental ¿no? porque yo todo el tiempo pasó esto, pasó esto, pasó esto pero venían amigas a mi casa y lo veían y me pasaban las cosas enfrente de ellas y al día de hoy es eso o sea yo ya sé más o menos cuando la energía es positiva cuando es negativa cuando hay alguien que no quiere que estés hablando de él cuando hay alguien que necesita que lo destrabes sueno a loca pero es cierto cuando puedes decir no porque ojo a la gente que es muy miedosa tú también puedes decir no no tienes permiso de estar aquí o sea si algo se te... si algo está siendo invasivo y negativo y malo porque lo hay tú puedes decir no yo no te hice nada no quiero hablar contigo porque si conozco gente que me ha dicho como él es que como que quería venir a decirme algo sin mi permiso es que no es que tú tienes que dar tu permiso estamos hablando de una manifestación mira yo a mí no necesitas explicarme nada más yo te lo digo así ahorita respeto a la gente que no lo crea pero yo lo creo al 100% sí a ti te ha tocado alguna vez ver a alguien o alguien que ya falleció o escuchar algo que digas esto no es mi cabeza alguien me está diciendo esto sí yo cuál contó no sé cuál de todas la primera experiencia que tuve así como más digamos más presente más consciente más todo tenía como 14 15 años y estaba en mi cama hablando por teléfono y de repente me acuerdo de voltear y ver al pie de la cama a un niño y lo vi igual un microsegundo pero lo vi le vi el peinado los ojos la ropa todo y me quedé callada entonces mi amiga del otro lado estaba como qué onda qué onda y yo ahorita te hablo o sea espérate y me fui corriendo con mi mamá le dije oye acabo de ver un niño al pie de mi cama entonces mi mamá no es que estás viendo películas de terror es que no yo no es que no me dio miedo y empecé a llorar y le dije me dio tristeza ajá me dio muchísima tristeza y le dije se parece a mi hermano se parece a Luis no que no sé qué pasó una sarta de cosas por meses y meses que vinieron amigas mías a mi casa que se movían las persianas que se apagaban la luz y aparte yo ya en un nivel de que yo les decía quieres ver cómo se van a mover las persianas y la apagaba la luz y se movían y yo mira mira las prendí y se dejaban de mover y mis amigas así me quiero ir a mi casa no o sea pero el chiste es que pasaron muchas muchas cosas empecé a manifestar cosas también y también ya empezaba a sentir como que no todo lo que me rodeaba era positivo porque ese niño nunca fue algo negativo y de pronto llegué a esta otra a este otro personaje que yo no busqué a través de un ex novio que acompáñame porque voy con no sé qué señora de no sé qué ay que hueva no creo en eso pero bueno te acompaño y la señora pidió hablar conmigo de entre un grupo de 12, 15 personas y yo no vine a hablar contigo o sea y la señora vienes a hablar conmigo terminé hablando con la señora y me empezó a decir todo y resulta que mi mamá había perdido un bebé antes de mí y en teoría bueno no en teoría no a través de esa experiencia nosotros descubrimos que nos habíamos olvidado de mi hermanito que nos habíamos olvidado de nombrarlo que nos habíamos olvidado de pedir por su energía por su alma por su trascender y de alguna manera vino a detonar una cosa de ese tipo en mí pero también una relación con lo espiritual muy diferente no religiosa ¿sabes? sino entender que hay mucho que no entiendo y que eso está bien o sea yo todo lo que no puedo negarte al 100% puede ser posible exacto y por eso también respeto todas las creencias ¿no? pero pasó unos muchos años después pero pasó en 2018 que murió Richie mi sobrino que lo he platicado muchas veces que fue un alma que mostró mucho en su corta vida pero que también creo que eligió su vida y que la volvería a elegir mil veces por los papás que tuvo por la hermana que tuvo y yo creo que toda esa sensibilidad en mí hizo que por ejemplo toda mi familia tuviera como esto medio presente aunque de repente me decían bueno ya la bruja la bruja pero también se va y todos fuimos capaces de ver muchas señales previas y posteriores a su partida de una despedida de alguien que está bien ¿sabes? entonces también creo que a lo mejor solo era un a lo mejor todo eso fue para esto ¿me entiendes? que nosotros pudiéramos entender en una familia que están a lo mejor molestamente unida para otra gente porque somos unidos como unos muéganos eso siempre me has dicho que siempre son así 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 sí somos así o sea de que a lo mejor para mí es lo normal y yo no sé si llegan novios a mi vida y dicen Dios mío pero pero el ver partir a uno de nosotros fue algo que no pensábamos nadie piensa que merece el corderal ni menos alguien bueno ni menos alguien joven ni menos pero entendimos muchas cosas del sentido y fuimos capaces de ver eso o sea ya mi sobrino me puso música después de que se fue varias veces me tocó estar en Bogotá este Andrés Carne de Res Vallenato este reutón este no sé qué tanto todo así ritmos colombianos y de repente yo me salí a la a la terraza porque habían pasado dos semanas o algo que sea Andrés Carne de Res es un restaurante muy famoso en Colombia muy famoso muy turístico muy de peda también pero el chiste es que yo muy bueno muy rica muy rica la carne me salí estaba triste porque habían pasado dos semanas y fue como de ok ahorita íbamos rumbo al aeropuerto me salgo me siento en el balconcito y empiezo a pensar ay Richie esto 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 ni siquiera pensé su nombre empecé a pensar me hubiera gustado verte más me hubiera gustado esto me hubiera gustado tal y de repente pensé o dije en voz alta no me acuerdo pero fue como el nombre Richie espero que donde sea que estés estés bien y en ese instante y tengo testigos en ese instante empieza una canción que se llama Der Kommissar de Falco que es un artista de los ochentas alemán y él cantaba Amadeus y era una de las canciones favoritas de Richie y yo dije acaban de poner una canción en alemán en Bogotá en Andrés Carne de Res entre un vallenato y una o sea volteé y le dije cabrón pero sonreí así de me metí estaba uno de mis músicos que lo conoció muy bien también y le dije ya oíste eso la canción de Richie se terminó la canción y siguió el vallenato fue así de estoy bien qué impactante y qué padre también porque seguramente eso es otra un extra yo más que decir que si llega el novio y dice qué onda porque es tan sensible yo creo que al contrario es como cuántos pluses o cuántos checkbox o cosas lindas puede tener una persona que la hace lo que hoy es Pati Cantú entonces ahora me voy a regresar entonces estabas chiquita entonces llegabas y dices tal entonces en la escuela me cambió escuela oye ahorita dijiste mis juguetes decías este y me rompí mis muñecas qué juguetes tenías de chiquita pues fíjate que chistosamente nunca fui como de que ahorita dije muñecas pero más bien eran unas muñecas que mi mamá tenía de colección que eran así súper bonitas de porcelana o algo así y se veían como muy antiguas o sea no sé cómo explicarte pero no y me gustaba jugar con esas pero yo no era nada de que ay quiero una muñeca guagua que soy mamá y esas cosas no no o sea yo era de que soy un thundercut o sea entonces este voy a jugar hockey en la calle y con mi camiseta así mi papá al día de hoy se ríe o sea es que yo no sé era como muy niño este con el tema de los juguetes pero realmente los juguetes me dan igual me gustaba mucho me gustaba mucho hacer historias con mi hermana Loli que es la mayor me gustaba mucho escribir historias que no existían y las narrábamos y las grabábamos con microfonito así y hacíamos los personajes luego hacía hacía como obras mini de cosas cuando te decía la mona lisa yo voy a hacer la monita lisa entonces hacía la monita lisa y luego yo vendía mis cositas porque según yo desde que era chiquita a mí nadie me va a mantener no sé dónde saqué semejante drama y por qué chingados se me ocurrió no sé por qué me equivoqué tanto se manifestó amigos no pero real o sea te juro que sí real yo era de y no me voy a casar antes de los 39 o sea yo estaba muy furiosa pero como de un rollo de feminismo cuando tal vez no estaba de moda ¿no? este... pero qué padre porque ya tenías ese rollo de ser independiente sí lo traía mucho y entonces vendías tus cosas vendía mis cositas mis obritas de arte mi monita lisa porque yo quería una mujer independiente de cinco años o seis me quería yo comprar mi propia bicicleta ok entonces bueno pero el chiste es que ya me cambio ahora sí de escuela y el primer día en cuarto de primaria después del bullying después del bullying entro y yo pues todavía hablaba así ¿no? porque pues sonora y no sé qué y este... y el primer día me acuerdo que le dije a una amiga boye así de que no sé qué las agujetas y entonces me dijo así de ¿por qué hablas así güey? así no se dice güey no así super fresa no es mala onda pero así de así no se dice y me acuerdo que así dije no yo no puedo vivir más buleada o sea entonces como que ese día dije ok me tengo que poner un disfraz me tengo que poner un traje una máscara o algo de alguien que es segura de sí misma de alguien que se siente que es cool aunque yo sé así ¿eh? aunque yo sé que no soy cool aunque yo sé que soy una nerd aunque yo sé que soy muy introvertida aunque ta 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 a mí ya no me van a pisar entonces como que agarré y me convertí en este personaje así como la cheerleader ¿no? o sea tipo Katie Heron en Mean Girls así de sí yo ahora soy porrista entonces yo siempre digo no yo soy cordero disfrazado de león al día de hoy claro me ayudó a hacerme fuerte en cosas ciertas pero siempre había un no yo realmente entiendo a la que está en la esquina y se siente sola entonces me empecé a ser como muy defensora de los demás muy defensora de las causas así de esto es injusto y no entonces luego tenía siempre reportes negativos porque yo no déjenla y no esto ¿no? ¿y desde qué edad sentías la atracción por la música y por todo esto? desde chica también mi hermana Mercedes que me lleva 15 años es una es una combinación entre ella y mi cuñado el esposo de Loli que es alemán que se llama Gustav yo también estaba chiquita era de mira te vamos a poner Woodstock así de mira te vamos a poner el Wembley Stadium McQueen así yo ah yo lo veía y me emocionaba y yo no hablaba inglés pero empecé a aprender la pronunciación por oído y yo le preguntaba todo el tiempo a mi hermana ¿de qué se trata esa canción? ¿de qué se trata esa canción? o sea yo creo que yo lloré porque se me murió Freddie Mercury y tenía yo como 6 también así porque de verdad este me impactaban las historias que había atrás y me empezó a llamar él hay gente que hace esta cosa que es hermosa me acuerdo de ver justo a Freddie levantando la mano así en un video y no sé cuántos miles, cien mil personas o lo que sea levantar la mano con él y para mí fue todo un tú puedes contar tu vida tú puedes hacer algo hermoso como lo que está haciendo él con su voz y además tú puedes mover a la gente así una persona puede mover a toda esa gente entonces para mí fue como un está increíble y de repente me llevaban a a ópera me llevó una vez a una ópera ida o algo así yo traía un juguetito así en la mano chiquita ajá y me acuerdo que el juguetito empezó a temblar cuando la soprano daba la nota alta y empezó a salir así la lágrima que mi hermano Luis dice ese día me di cuenta que tú entendías la música diferente que yo porque salimos y yo así ¿cómo les pareció? bien y yo no puedo creer que la vibración de la señora o sea yo estaba llorando porque mi juguete vibró con la voz de la mujer ¿no? entonces y con mis domingos además de que pues ahorrar para mi bicicleta lo que yo así es que me inscribía en cualquier concurso que hubiera de música quermés lo que fuera pero igual era siempre pues la nerd entonces era voy a cantarles la canción de Ren o sea de Cass así ¿no? ajá te llevaban a obras musicales de chiquita me llevaban a ahí mi mamá se dio cuenta ya más que yo traía eso porque me llevó una obra musical y y salí yo mamá llévame mañana otra vez y mi mamá sí claro que no ya fuimos a teatro se va una vez ¿no? así ya fuimos y nadie entendió nada además porque era Cass que de verdad perdón yo también de adulta ya no entendí no sé si perdí la sensibilidad pero de chiquita lo entendiste de chiquita yo sí entendí todo entonces yo llévame mañana no y yo por favor no si te canto una canción de la obra me llevas mañana no si te canto dos me llevas mañana no si te canto todas las canciones me llevas mañana no y mamá sí una ceja así de Félix así de a ver pues creo que no me sabía todo exactamente pero me acordaba prácticamente de todas las melodías entonces y te llevaron y me llevaron al otro día te llevaron pero además eso sí pero lo sentías ahí ya desde imagínese desde chiquitita estar sintiendo ver Cats entenderle de entrada y luego cantarle y decirle por favor mamá te suplico llévame o sea tenías un llamado o sea tenías esa sensibilidad tenías ese talento que estaba así como estaba latente y me estaba tocando la puerta es así eh y los Beatles que los conocí por Gustav por mi cuñado era para mí también de chiquita como me fascinaba esta obsesión que la gente tenía con ellos pero sobre todo por alguna razón me obsesionaba más que ninguno John Lennon porque decía este hombre no nada más hizo música este hombre se gastó su dinero y su discurso y su fama en tratar de cambiar las cosas y no pudo ser testigo de todo el cambio que logró ni siquiera de todo el éxito que tuvo porque ni siquiera o sea él como solista no tuvo número uno hasta que murió yo siempre he creído que la gente que es muy sensible que es muy talentosa eh tú no lo vas a decir porque nunca lo dice una persona en primera persona pero bueno casi nadie yo creo que la gente que tiene un toque de genialidad es una gente muy especial y si tú como otra persona lo aprendes a ver entonces disfrutas todos los personajes no personajes sino todos los estadios si no de la otra persona porque una persona que hace genialidades tiene forma de ser distinta no y no estoy diciendo que nadie sea menos que otra persona simplemente una persona que tiene un don de genio fuerte y que tiene ese talento que tiene lo que tú has logrado a la edad que tienes ahorita o sea yo les pongo les digo nada más piensen algo o sea nuestros grandes cantautores los estamos lamentablemente ya perdiendo porque es una generación ya grande pero yo por ejemplo veo lo que tú has trabajado tú has estado te eligió Juan Gabriel el cantautor más importante que antes dio o sea a ti para cantar contigo o sea estás a esta edad ya opinando y diciendo los Grammys este escribiéndole a muchísima gente desde Manuel desde a no sé a María José a B7 hay mucha gente que no sabe todas las canciones que le has puesto en la boca de cada quien y escribías tus primeras canciones cuando tenías 5 años wow te parece bien si hacemos un refill por favor no he tomado suficiente ah sí como siempre se fijan siempre más en lo mismo es la burla pero espero que ustedes por favor ustedes si no me fichen en su casa por favor tengo una junta después de esto si fracaso en la junta es tu culpada pero si triunfas me das el 20 si triunfa no me gusta así es como debería ser así es como debería ser porque lo ves si me va bien es gracias a mí si me va mal es tu culpa no tienes razón eso sí te doy el 20 ¿ya llegó Rapi? ay buenísimo perfecto es que ya hacía hambre ¿no? ¿saben qué? y mejor se lo dejamos a Rapi mejor se lo dejamos a Rapi si están haciendo home office si están viendo la entrevista ahorita si están haciendo que hacer necesitan algo o quieren comer algo rico o les surge que les lleven algo bueno pues vuelenle y fíjense aquí hay una promoción que está fantástica todos los que quieran usar Rapi por primera vez ojo por primera vez pueden usar el código Jordi así y o así y o r d i Jordi para que tengan dos mil pesos en envíos gratis dos mil pesos código Jordi listo dos mil pesos todo absolutamente todo lo que necesiten déjenselo a Rapi seguimos bueno entonces ya entiendo de dónde viene toda la asunto musical entiendo cómo viene todo este asunto cuando empieza lo de Lu ajá cuéntame cómo fue o sea bueno más que el cómo arrancaron con Lu yo siempre pues ahí te conocí sí ahí conocí al Cejas a este Mario ajá y me encantaban las canciones ajá creo que al principio no fue tan bien ¿no? al principio fue complicado sí al principio nos iba mal ajá es que salimos y y toda la gente que nos firmó en ese momento en lo que era Warner Music este lo compraron Warner y los corrieron entonces no quedó nadie que estuviera internamente realmente conectado con el proyecto interesado estamos como medio abandonados ok cuando empezamos eh un amigo mío a mí fue el que me dijo así como de ey les están mintiendo en esto yo tal que el manager que teníamos decía no van increíble los van a nominar un Grammy ya van a hacer disco de oro y me habló un amigo así que estaba en MTV y me dijo wey tú ves como están las tiendas no suenas en la radio wey o sea algo está mal entonces ya como que yo fui con el manager lo confronté ex manager este y ahí dijo es porque todo está centralizado y no vivimos en Ciudad de México y yo perfecto nos vamos en 5 días o sea y así rollo papel de baño en el la camioneta nos unimos por acá ok a tratar de cambiar las cosas y no no pasó la verdad es que estuvimos como casi un año mal aparte Mario ya nos hablábamos entonces él vivía en un depa en la condesa con roommates yo supuestamente a los dos nos iban a dar este un depa y tal pero no sé qué pasó que no nunca llegó en el dinero nunca nada sí sé qué pasó este cambiamos de manera entonces a mí me hicieron el favor de dejarme hospedarme en la casa de los papás de nuestro ex manager en el sótano en el piso con un perrito que yo dormía así este y y como yo le dije a mis papás yo me voy yo me voy a mantener porque mi papá estaba de no te vas a ir no o sea como preocupado yo no se preocupen porque estoy persiguiendo mi sueño nos van a mantener esto va a estar así tal fum llegamos a casa ya no me hablaba yo durmiendo en un sótano en el piso sin dinero este y nada pasaba con nuestra carrera y me hablaban todos los días mi mamá cómo vas mi hijita yo increíble mamá increíble y más tú tienes una niña tan cuidada sí y tan de familia me comía una bolsa de papas este o un burrito de una tiendita al día y eso era para lo que me alcanzaba para no pedir dinero a mis papás y que se dieran cuenta de la situación hubieras comprado maruchan tienen camarón sí para comer camarones qué chapa fui no no pero la verdad es que es de las cosas que que platico con más orgullo porque aprendí cosas diferentes sobreviví también eso en un punto dije me regreso dije a dios ya no puedo sola eso obligó a que mario y yo volviéramos a hablar porque digo no cuánto tiempo nos hablamos nos hablábamos o sea fuimos muy amigos hasta antes de grabar el disco y cuando subían a cantar duele duele y si les dolía era doloroso porque no se hablaban sí o sea o no nos hablábamos o discutíamos teníamos momentos de reconciliación que ay sí eres mi hermano soy tu hermana y qué padre qué felicidad y tristemente duraba muy poquito entonces mira no creo que ninguno sea mala buena persona es 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 son cosas que no no había suficientes cosas en común en el alma de los dos ni en la ética de chamba tampoco no diciendo que uno tenía y otro no simplemente éramos muy diferentes yo vivía queriendo ensayar este a él no le gustaba ensayar yo hacía entrevistas en la mañana no quería hacer entrevistas en la mañana o sea normal pero hasta por eso nos peleábamos cosas que ni siquiera eran culpa de uno de los dos pues así es la industria y tú puedes decir quiero no quiero hacerlo llegaron a cantar algún día así que están cantando y la gente prendidiza y nosotros putas nosotros ni nos hablamos horrible sí y cómo te ves así como cantas duele duele sonríes actúas ni lo veía no porque en ese sentido yo sí soy mucho más chica que él o sea soy ocho o nueve años más chica que él entonces no es que sea mucho pero cuando tienes 17 sí entonces te sentiste manejada en algún momento así como de wey estás tomando todas las decisiones tú no no para nada pero me sentí muy desprotegida entonces no nadie de esa edad ni de ninguna tenía o sea si eso mismo hubiera pasado en estos tiempos hubiera sido un escándalo te lo digo o sea fue fue muy difícil para mí había mucho machismo en el proyecto este y y yo luchaba el doble esfuerzo para poder salir adelante no entonces solo puedes presentar dos canciones por disco ok entonces yo voy a componer para alguien más nadie te va a firmar me van a firmar pero te van a dar un peso que me den un peso yo les voy a demostrar este ah bueno no me dejan meterme en esto pero entonces me voy a meter en la parte creativa de los videos me metí en la parte por ejemplo hay un video que se llama una confusión me acuerdo que teníamos poquito presupuesto y yo y yo por ejemplo dije ok la canción habla de un triángulo amoroso pero por qué no hablamos de la violencia a la mujer por qué no hablamos del derecho sobre el cuerpo humano por qué no hablamos del aborto de tatata sabes o sea por qué no imagínate a un a una mujer que ha sufrido violencia diciendo estas frases cómo cambia el sentido a dónde te lleva no y lo hicimos así o sea eran 10 extras 5 amigos una cámara un fondo blanco y el video fue un video que marcó mucho y que sí y que sí mucha gente dijo no me suicidé por este video no tal por este video yo me metí en esas cosas pero entonces ya llegaba un correo no que 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 yo quiero que patilla no se meta tampoco en la parte creativa de los videos y yo cómo fue el día que dijeron nos vamos a separar fue una combinación de un día que tuvimos tres metropolitans con uno me tocó hacer auditorio no me tocó hacer auditorio solo gracias a dios pero cuando me tocó hacer metropolitans entonces hicimos tres seguidos en un fin de semana que se soldautearon y justo antes de salir nos peleamos en el camerino y yo estaba como hablando y así él se salió y yo lloré y lloré y me desmaquillé y entró mi hermana me quité así porque él me dijo se acabó el proyecto y se salió entonces ya me limpié mi rimel así de novela y le dije mi hermana acaba de pasar esto ay pero no digas nada ni me digas nada a mi ahora quiero que la gente que esté este fin de semana disfrute el show incluyendo a mis papás hablamos el lunes de este tema pero pues alguien quiero que alguien sepa ¿no? ya y salí di el show con mucho dolor en mi corazón los tres shows esos tres días y yo sabía lo que venía o sea yo sabía que se avecinaba este tema en el que otra vez yo iba a tener que ser la que luchara más porque todos creían en él y nadie creía en mí ¿te daba miedo que no te fuera bien? por supuesto que sí pero yo tampoco lo decía porque mi disfraz de la secundaria de la primaria mi disfraz de yo creo en mí y yo veía como ok hay diez personajes y medio cree en mí uno cree en mí pues de ese me voy a agarrar y ese vale un chingo ¿no? y a él le voy a demostrar que yo creo en mí pero a veces era disfraz entonces era ok ¿qué hago? pues todo mi tiempo libre cada minuto libre de mi vida lo usaba en componer y dije yo tengo que demostrar que sí puedo y no me quisieron en tal disque y no me quisieron en no sé qué y de repente me quiso Camilo Lara en Emmy en Warner no me dieron carta de retiro sino que cuando entregué Déjame Ir que fue la primera canción que entregué compuesta y no fue suficiente me dijeron si están buenas pero es que no se parecen a Lu entonces es mejor hacer algo que se parezca más a Lu entonces yo dije no porque el Cejas va a hacer algo que se parezca a Lu entonces no nos pongas a los dos a hacer lo mismo a ver quién funciona y quién flopea ¿no? entonces bueno está bien y yo dije ¿qué? entonces agarré a mi manager y le dije wey sácame de aquí porque yo tengo una oportunidad y si me la gasto en un lugar donde medio creen en mí me la voy a pelar sácame de aquí entonces fue o sea o sea pedí mi carta de retiro me salí empecé a ver Sony estás muy chiquita no lo tienes todavía fui a Emmy le enseñé las mismas tres cuatro canciones a Camilo y me encanta y fue así que emoción o sea siempre también puede ser la parte negativa pero siempre ha habido personajes muy muy luminosos en mi en mi haber difíciles de encontrar pero los he encontrado y ahí empecé como solista y salió déjame ir y fue número uno en la radio ¿no? y fue así ah salió el disco y número uno y ah estaba muy feliz pero no me la creía y en eso me cortó a mi ex entonces yo en devastada no me puede salir todo bien al mismo tiempo este aunque sea dos semanas por favor ¿no? o sea no pero también dije bueno pues ahora descubrir quién soy sin las cejas y sin un novio y sin ningún güey ¿cómo fue el momento cuando te diste cuenta que eras mucho más famosa que lo que había sido Lu? creo que cuando fueron momentos así momentitos de repente haciendo el auditorio la primera vez que hice el auditorio nacional dije esto nunca lo había hecho sola y nunca siempre lo quise hacer sola pero no puedo creer que la estoy haciendo sola eh la primera vez bueno cuando me habló Juan Gabriel pedirme un dueto bueno a invitarme más bien cuando Alejandro Sanz es uno de mis mejores amigos eh con quien he compuesto y quien me comparte lo que hace y le comparto lo que hago y nos opinamos creativamente o sea el ídolo de mi vida diciéndome ¿qué opinas de esto? y yo así no lo puedo creer llevo un momento no lo creo sí claro o sea ¿cómo fue el primer contacto con Alejandro Sanz? fue el primero ya de Pati Cantu porque con Lu también me tocó cruzarlo ok de Pati Cantu este mi ex se iba muy bien con él y él estaba acá creo que haciendo la voz este fue con el ex que tronaste ajá que lo quiero siempre lo va a querer toda la vida ah yo también este y yo si lo quiero si lo quiero no es una persona importante en mi vida para siempre pero el chiste es que se llevaba mucho y me estaba tirando la onda y yo no le hacía caso entonces y él sabía que yo era muy fan de Alejandro entonces de repente pues a usar a Alejandro por eso luego decíamos eres el padrino de la relación porque de repente decía hola es que te voy a pasar a Alejandro o sea no así hola hazle caso a mi amigo pero después ya lo conocí fue muy bonito conocerlo no le hice caso por eso que a decir no soy así de interesada fue por mal canto no pero después fui conociendo a Alejandro en otro contexto y me sentí tan feliz de encontrar que alguien que también había manifestado desde muy chica que yo quería conocer con quien yo quería cantar que yo quería ganarme su respeto que yo sabes lo conocí y no nada más no era todo lo que porque a veces dices me da miedo conocer a mi ídolo porque que tal que es no que tal que no es lo que yo pensaba me rompe el corazón este era todo lo que yo pensaba y más y tanto que eso hoy lo considero uno de mis mejores amigos y de mis cómplices más bonitos en la música y nos hicimos amigos amigos o sea de que nos o sea nos bulleamos heavy porque pero a mí me gusta como que tú tienes un humor sarcasticón y él también y como que eso tiene que ver con tu cariño bueno así siento yo sí como que cuando alguien se yo la gente que yo siento que es sarcástica cuando es sarcástica con alguien es porque lo quiere sí es como de ya te tengo tanta confianza que sé que tú puedes o sea yo lo que estoy esperando es que me lo rebotes sabes y que me digas así pues tal y yo y reírme realmente lo que estoy buscando es reírme con esa persona oye te estaba viendo ahorita la mano que lindo está no este no este no este no este yo este este es el más feo ya dilo parece que es el parece que le voy a la américa no yo estaba a mí yo estaba viendo este yo estaba viendo este y no le voy a la américa cuántos tatuajes tienes no le voy a la américa y un día dije perfecto yo soy la abejita persona más chiquita porque tengo alas aunque sean pequeñas llego a donde quiera yo me dedico a hacer miel a hacer cosas dulces no me meto con nadie pero si alguien se mete conmigo no me dejo entonces me lo puse aquí porque es lo que se ve inmediatamente cuando tienes el micrófono entonces esto podría ser una abeja o mi mamá o sea puede ser la cara de mi mamá sí porque es lo que representa para mí esa protección que trabajadora con miel con y chingale también sí 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 y también pero si no sacó el pinche aguijón y vámonos sí ya dejada no más eso ya hace mucho tiempo oye ahorita que estamos hablando de la aguijón cómo eres con las relaciones cuando estás con tu pareja cómo te enojas pregúntale esa misma ya tengo un poco de información cuando me enojo o sea cómo te enojas con tu pareja así mira ya me voy no no es cierto este así mira este es mi nuevo novio no la verdad es que no soy alguien que explota en un plan ser hiriente o ser alzar la voz lo cuido mucho porque sé que lo que dices no lo puedes borrar y porque alguna vez si tuve alguna muy al principio alguna relación donde la otra persona era así conmigo y yo decía aunque me pida perdón no se me puede olvidar lo que ya me lastimó con sus palabras entonces soy muy cuidadosa no no voy por ese lado aunque puedo porque el que es sarcástico tiene mucha capacidad de por aquí mira así con un rasponcito te quemo no pero más bien confronto bastante directo o sea soy estoy así de esto no me gusta esto no está funcionando por esto por esto por esto que hacemos la otra persona no reacciona este si ya me puedo poner medio como acting out vamos a decir que está mal porque lo que tendrías que hacer es ok tú no reaccionas reacciono yo me voy pero si puedo ser una persona que se espera un ratito para que el otro también tenga responsabilidad sobre lo que está pasando cuando está mal ok y prefiero estar aguantándome y eso está fatal bueno prefería ya no has hecho algo fuerte así como bajarte de un coche mientras va andando este o te dejo en tal en Europa y me regreso no sé algo así este no creo que no o sea no eres arrebatada no soy muy arrebatada lo que sí es que sí he hecho muchas canciones o sea la gente siente y lo he dicho esto antes como que porque he sido tan privada en mi vida personal como que piensan no pues la vieja nunca tuvo novio esa sexual y vive en su casa haciendo canciones si tú te metes en mis canciones la parte de mí que tú creas que no sabes no es un choro de marketing que yo diga esto me puedes conocer si tú escuchas el cuervo no nada más los sencillos me entiendes pero el cuervo si tú no lo dices no hacemos nada afortunadamente no eres tú conocerte todo es es de verdad es es mi vida si hay canciones que no son tu vida no bueno obviamente o la del amante de maría josé también no no es cierto prefiero ser tu amante se llama verdad no sí pero es diferente cuando las compongo para alguien más ok es verdad es verdad hay el amante por maría josé no 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 es una canción bien fuerte sí prefiero ser tu amante es una canción que cuando yo la oí dije necesita alguien con muchos pantalones de escribir esta canción y sacarla porque no sabías si las si en el mundo en el que vivimos especialmente en méxico se iban a ofender las señoras te dio miedo o no no es que sabes que yo hice la canción pensando en maría josé así me la imaginé con pantalones de cuero cantando o sea me la imaginé así casi con un látigo así cantándola en el escenario eh y una amiga me había recién contado pues su historia con una persona que ya había terminado pero pues una persona que estaba casada entonces yo decía mi amiga es una buena persona y es una persona muy inteligente entonces seguramente algo tiene que pasar o sea que qué es lo que ella piensa cuando ella justifica esta situación entonces desde ese lugar dije voy a hacer una canción porque seguramente habrá muchas personas que en secreto no agarran esta canción y digan esta es mi canción finalmente me hicieron una canción no toda persona que está haciendo algo malo o algo malo sino sin la comilla es una mala persona claro oye y ahorita decías no mi vida íntima es como mucha gente no la conoce tal no soy asexual ¿eres muy sexual? este papá aquí ya puedes irte a la entrevista pero no importa cuantos años tenga yo le incomodan estos temas ehm sí ok este pues he tenido diferentes tipos de personalidades en esa parte también este tampoco es que he tenido 50 compañeros este en esa parte pero sí me ha tocado suficiente diversidad de gustos lo cual para mí está muy bien ¿y eres enamoradiza? era muy enamoradiza creo que la última experiencia que tuve donde idealizé a alguien me lo terminó de quitar no es que ahora soy una amargada no o sea es como ahora me fijo en cosas diferentes de verdad cuando yo saqué la mexicana que empecé con una canción que se llama cuando vuelvas ¿no? entonces decía el amor propio realmente es de lo que te digo yo cuando saco un disco y defiendo un discurso es lo que yo estoy viviendo no es el marketing entonces para mí el año pasado se trató mucho del amor propio y lo encontré y dije ah ya me quiero más ya me quiero mejor ya me quiero diferente entonces mi forma de ver a los demás también cambió y lo que me empecé a fijar también cambió tuve todavía una pequeña caída chafa de idealizar a alguien y bueno ya se acabó oye es que nadie sabe esto pero es que me encanta esto porque hay un personaje que se llama Ted Mosley de esta serie de How I Met Your Mother y este personaje es que hay algo que me gusta mucho de repente vemos a los artistas y se nos olvida que los artistas pues al igual que cualquier otra persona pues también idealiza a alguien le gusta a alguien o sea también eres fan de alguien no porque ella se apatican tú no es fan de otra persona cuéntame lo de Ted bueno lo de este hombre ¿cómo se llama Josh? Josh Ratner se llama Josh originalmente ¿qué te cuento? yo veía en tiempo pasado lo dijiste bien yo veía muchísimo esa serie me encantaba es un el personaje principal que lo hace este actor Josh está 10 temporadas buscando el amor entonces siempre son estos como actos excesivos de romanticismo y de búsqueda del hombre así que hace todo por encontrar a la mujer de su vida obviamente en un momento de la vida yo dije wow o sea yo estoy in love con ese personaje y de repente se pueden encontrar seguramente todavía tweets míos así de que de repente a cualquier hora de la madrugada así ponías Ted Mosby ¿dónde estás? el personaje pero obviamente bueno el personaje y había también algo que se me hacía bonito en el tipo entonces yo estaba así de que es mi amor por tónico y se lo decía a todo el mundo así a mis amigos yo quiero un Ted Mosby entonces ya nada pues pasó el año pasado y tenemos una canción juntos y este y luego pero espérame ¿cómo lo conociste? o sea a mí me fascina a Dua Lipa quiero saber cómo lo hago no sé manifiestalo ¿cómo se conocieron? nos conocimos de una forma muy extraña pues como fan porque soy, era fan soy, era, no sé please nadie le traduzca esto a este este habla bien español? entiende algo pero no no hay problema no lo vamos a subtitular no este, nada lo que pasa es que tiene estos como newsletters ¿no? que es como estos cartas o estos correos que manda donde como que como que analiza alguna cosa que está pasando en el mundo y luego te recomienda libros, te recomienda canciones, te recomienda películas, lo que sea entonces yo me suscribí y dije me llegó el primero y de verdad estaba bien padre entonces ah pues chido pero pues llegaba uno cada tres meses o cuatro entonces dije ah y empezó más o menos la pandemia y este y un día que estaba yo devastada en domingo me acuerdo así de que llorando de que ah mi soledad pero o sea en plan no ajá porque pandemia ajá este y ahora que la encontré no voy a encontrar si no ya por fin no pero no estaba triste extrañar a mi familia y lo que sea y la incertidumbre y todo esto y de pronto llámame estoy a seis edificios no sabía este entró llegó un correo de este güey y lo leí y dije o sea un correo genérico un correo genérico a todos sus a todos sus seguidores 500 suscriptores de los newsletters estos entonces ya lo leí todo y dije que bonito no sé qué los libros los poemas que citaba todo así todo este rollo épico cursilón que yo era una víctima de la primera cliente este y pero realmente me sentí mejor cuando lo leí entonces dije ay ¿sabes qué? le voy a contestar y le voy a dar las gracias o sea sé que no me va a leer no va a ver mi palomita de cuenta verificada no va a ver mi foto no le voy a decir hola soy cantante o sea no entonces pero genuinamente de suscriptores no tengo idea tengo 500 mil suscriptores 500 mil tú cuántos seguidores tienes ah yo 2 millones ya desde ahí empezamos ganando muy bien bueno ahorita no sé yo ya creo que ya subió pero el chiste es que agarré y dije ah bueno le voy a dar las gracias porque genuinamente me ayudó y ya sin esperar absolutamente nada si hubiera yo querido de verdad voy a tratarle yo creo que no me sale entonces ya le contesté y ya me escribió al siguiente ya me contestó un mail súper bonito entonces empezamos un rebote así tipo nosotros en 1992 o sea te contestó un mail ajá a ver espérame una cosa había manera de que él viera tu foto no 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 y en mi correo estoy como Giovanna cantuve las cosas no entonces te contestó directo si o sea aparte porque tendría que decir voy a googlearla para ver o sea es raro no no me contestó como que bonito lo que pusiste yo también pienso esto como te sentiste porque uno dice como artista es que te conteste otro artista es como de no pues yo estaba peor yo estaba como me contestó el amor de mi vida o sea no yo estaba ya no hay más soledad con razón todo lo que pasó fue para esto te juro yo casi pero no afortunadamente si eres tú no pero si empezó empezó la semilla de la idealización ahí por supuesto que sí o sea me contesta luego luego bueno al siguiente día pues pero algo súper personal y empieza una conversación en la que en ningún momento yo estoy diciendo ay fíjate que yo me llamo y canto y estamos platicando soy bien famosa de mi familia de la vida de los libros de los poetas de no sé qué y de repente ya como que un día le dije porque él también hace música te pregunto a qué te dedicas no ajá en un punto de estar como que yo le dije pues es que yo también hago música y tú ya me dijo ah este y es algo que haces para ti podría encontrar algo en alguna parte en SoundCloud o algo y yo así de sí mira y le mandé así ¿cuál le mandaste? digo porque ya uno para chingar manda la frega ¿cuál le mandaste? creo que le mandé creo que le mandé así yo soy muy un video acá cabrón sí sí o sea creo que le mandé como tres links de videos así como le mandé tipo valiente este le mandé creo que cállate que es con leonel garcía porque o sea es como baladita y le dije le va a gustar y luego no me acuerdo le mandé una tercera donde me veía por si algún día hacemos el amor ajá no pero sí dije una donde tenga muchos views una donde me va bien buena una de así ah muy bien es que es muy inteligente a esas alturas sí ya dije ay bueno a ver no sí claro ya me contestó ya me contestó así de no o sea pero yo pensé que cantabas de que en tu casa o sea me dice oye perdón porque aparte me cayó bien que me dijo perdón creo que los gringos somos de no sabemos qué pasa afuera de nuestra nariz no o sea pero qué increíble esto que haces me gustó esto y de repente ya por muchas veces ya no voy a seguir todo el detalle pero empezamos como a platicar por teléfono y luego por FaceTime y luego serenatas y luego este y una serenata me serenateaba por FaceTime ah sí con mariachi no 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 o sea el con su guitarra me cantaba ah como coco remember me así 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 no y ya platicábamos mucho y ya ya mi nivel de idealización ya estaba en arriba de la atmósfera yo así de no puedo volver a ver su serie nunca o sea yo ya está así de no wey o sea trata de de separar las cosas porque está cañón pero se me empezó a parecer mucho se parece mucho o sea es un wey que cita todo el día poetas que cita todo el día filósofos me perdí una parte ¿dónde se conocieron físicamente? en Los Ángeles ¿tú ibas a trabajar o quedaron de verse nada más para eso? no no yo si hubiera ido yo si me pasé no 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 yo iba a trabajar y este y además también allá tengo familia ok y ya pero bueno ya nada que terminó muy bien y pueden ver nuestra canción juntos se llama mírame y si quieren saber cuándo terminó la de ahora que se llama si yo fuera ¿pero la gente sabía que andaban o no? no hasta ahorita ¡salud! ¡salud! o sea oye pero ya digo fuera del chisme debe estar muy chido debe estar muy chido de repente sentir que ya estás besando a la persona que veías en Hollywood está bien alto ¿te pasó? ¿sí? oye ¿pero no te pasó que el primer beso lo hubiese dijiste güey no mames o sea ¿cómo estoy aquí besando a este güey? no es que estoy pensando cómo fue pero no fue así no más bien estaba como de sí me acuerdo que él me quiso ver o sea al instante casi que llegué me hice prueba porque ya estábamos en PCR Times se me acercó y yo así como más bien fue como de me atasqué ¿tú te lamentaste? no o sea como que lo vi acercarse romántica y lentamente yo no atasqué a la chingada o sea como que mis nervios pero no porque era no porque era un actor no porque era sino porque llevábamos meses hablando todos los días y yo estaba ya en un nivel así como de güey después de tanto tiempo por fin vernos en persona estaba muy nerviosa y como que dije pues aquí aquí es do or die o sea aquí sale o se va la mierda todo pero ya nos habíamos dicho unas cosas así ya me ha mandado unos correos así también de que yo y tú y para siempre yo estaba como de claro o sea fuera de broma así estaba de que todo esto pasó para llegar a este momento que épico que terminaré con mi amor no ok no bueno terminaron hoy estás hoy bueno evidentemente cuando la gente vea esta entrevista pues va a ser en muchos momentos pero estás enamorado no no si me quieren así si me odian pues bueno porque quieran no pero además no pasa nada positivo así son las relaciones ¿sabes qué es lo bonito? si no hay nada malo que decir solo vean si yo fuera tú porque tenemos una clave pero ahí no pero ¿sabes qué es lo bonito? que efectivamente pues como decía yo o sea pues tú al final eres una mujer muy famosa de hecho este pues hasta lo hablábamos con los followers tenías más followers que él pero al final eres una mujer muy famosa y también se puede enamorar otra persona famosa porque si no los famosos de quién se enamoran o sea tú has entrado a Tinder o sea muchas personas se meten a Tinder o se meten a no sé al final es donde puedas convivir ¿tú te metes a redes a ligar a alguien? o sea has estado en una red así no sé cómo se llama la otra Tinder, Grindr hay otra que se llama Madre Santa ya no me acuerdo no sé pero sí quiero decir sí quiero para terminar ese tema decir que agradezco mucho su participación en mi vida en la temporada cuatro de mi vida también es su temporada gracias por tus tres capítulos en mi vida en temporada cuatro no real lo digo muy en serio o sea no fue una cosa sumamente relevante en el sentido de que ni duró mucho ni o sea ni siquiera lo dije ¿sabes? o sea ¿de qué creen? no sé porque decía bueno esto no sé a dónde va hasta que no sepa dónde va no digo nada al final se fue a la mierda pero a la vez a la vez aprendí mucho y lo último que necesitaba aprender de esa relación para allá ahora sí ahora sí me siento muy diferente y muy clara donde ligo pues no sé o sea nunca me meto así de que voy a entrar a mi Instagram a ver quién me escribió o sea no una sola vez en mi vida abrí Tinder ¿y si te pusiste? porque solo falta conocerte no pero eso fue de marketing no otra antes abrí una vez Tinder pero pues estaba aburrida o sea literal decía todos mis amigos los veía así swipear y yo de que yo también quiero entonces dije ay quién sabe en qué país estaba y dije aquí nadie me conoce no importa lo abrí nada más porque yo quería swipear y si pusiste tu foto sí sí pero yo quería swipear y empezaron a hacer los machos así y de repente ya había una nota de un periódico de que Pati cuando abre Tinder y yo no o sea lo cerré y yo solo era para ver fotos hay una red especial para puros artistas ya se raya pero no estoy en raya mira cómo sabemos sí sí lo sabía pero la verdad que pues no ahorita estoy en la forma orgánica 2021 oye ¿crees que ya conociste a alguien que dijiste chin qué lástima que no se pudo o sea alguien que dices podría haber sido el hombre de mi vida o la persona la pareja de mi vida sí o sea más bien creo que hay hay un par de personas con las que tuve relaciones largas que sí fueron de verdad relaciones relevantes que aunque no estén los como hablábamos ahorita de mi ex o sea los voy a querer siempre o sea pero los voy a querer siempre en serio quiero que estén bien quiero que les vaya bien quiero que de la forma que sea más respetuosa para que puedan seguir con su vida ellos y yo con la mía estemos cerca te digo sin ser invasivo a joder la vida del otro perdón por las palabras pero pero eso es que sí fueron amores de mi vida simplemente no fueron para siempre en el sentido de que estar juntos y dentro de tus planes es hacer una familia tener una pareja y hacer una vida de hogar o no pues mira yo desde que tenía 13 entre nadie me va a mantener y también decía quiero adoptar yo siempre he creído en la adopción como una cosa bonita en un mundo que cada vez sea más complicado hay muchos niños que ya están aquí y que y que tú les puedas dar una guía que tú les puedas dar lo que tú has aprendido lo que tú te has ganado porque de repente he salido con con güeyes y les digo es que yo quiero adoptar ay no pero uno tuyo ¿no? o sea ellos les haría mío o sea sería mío ¿me entiendes? yo no tengo la vanidad de decir se necesita aparecer a mí físicamente para que sea mío entonces es algo que quiero es algo que te confieso o sea lo quiero a lo mejor en los siguientes cinco años o algo así y lo voy a hacer oye ¿te parece si hacemos un refil para toda la gente? oigan gracias eres un bombón gracias a ti oigan por favor gracias a toda la gente que está por ahí les mando saludos a todos son tipazos quiero aprovechar rápido para agradecerle a todo el equipo a todo el equipo de la gente que hace este programa porque les digo que hoy esta playera me la quise poner por eso porque tuvimos una comida de todos bueno evidentemente a Jun que hace todo el diseño a Karina Lizama que nos ayuda con toda la parte de contable a Mitch a Christopher Heredia que les hacen todas las redes y están pendentísimos de las estrategias gracias a Michelle y Christopher Heredia a Gerardo Mérida que está aquí con nosotros siempre pendentísimo de todos de los montajes del trabajo de la llegada Alex Reséndiz que nos ayuda con todas las ubicaciones a mi querido Santi Borja y Carlos Niño que no puedo conocer a gente que haga mejor investigación trabajo y se meten y conocen a los artistas y que me hacen me dan la gran oportunidad de tener herramientas a Claudia Obregón que es fantástica con el asunto para poder contactar a los artistas con ese RP fantástico que tiene a Cristian Álvarez y Arturo Osorio los mejores productores asociados que los quiero muchísimo les agradezco mucho que están aquí presentes Cristian siempre pendiente de todo lo técnico fantástico Arturo de la edición de toda la creatividad de todas las cosas que hacemos juntos gracias amigo muchas gracias por tanto y a Manolo Fernández productor también de esto junto con un servidor que somos socios amigos mejores amigos todo es que nos ven a nosotros dos yo sé que siempre se dice eso pero hay un equipo bien lindo atrás que yo quiero que estoy completa y enteramente agradecido y nada más se los quería anotar hacemos refil y regresamos para echarnos la última nos vamos ¿te parece bien? me parece muy bien venga sale la última no me corto oigan ¿qué tal cuando tienes un dolor muscular por un golpe por una torcedura o simplemente porque llevas mucho tiempo en mala postura? ¿están de acuerdo que literalmente sientes como que te desarmas así como que te quiebra todo? no me voy a dejar mentir pero es que hoy que nos quedamos en casa tanto tiempo como que cambió toda nuestra actividad de manera radical fíjense los espacios del hogar cambiaron completamente la sala la cocina la recámara se convirtieron en el salón de clases en tu sala de juntas en tu home office en todo y permanecemos nos quedamos muchísimo tiempo sentados muchas veces en mala posición durante periodos como les dije muy muy largos y esto que ocasiona pues dolor muscular mucho en la espalda mucho en el cuello y al terminar al 10 te vas a decir ¡ah! así que bueno para ese dolor muscular que se presenta cuando menos lo esperas les tengo una gran gran solución fíjense está aquí analgen véanlo por favor siempre lo tengo a la mano siempre lo tengan ustedes también a la mano es una gran opción porque alivia el dolor y también la inflamación porque sabes que solo tú solo tú sabes dónde y cuánto te duele nadie más así es que bueno se lo recomiendo mucho analgen es tu aliado para que el dolor pues no te desarme analgen te libera del dolor yo me lo quedo aquí seguimos es cierto que tienes un oído finísimo o sea que hay frecuencias que mucha gente no escucha ¿sí? es muy molesto o sea es que y también tengo un olfato de perro policía no me digas o sea eructa alguien a 25 metros y yo así quiere eructar unos doritos con cerveza o sea es así horrible y ves a alguien y ves a alguien en la esquina así voltear con sus doritos así de o sea es muy molesto y es algo que trato de quitar porque es demasiado exagerado de repente empiezas a salir con alguien y no te puedo besar porque me comí un tostito y ya sabes que hueva no repetía no repetiste ya te lo hubiera yo no pero es que como tengo hipotiroidismo yo me tengo que sacar sangre cada tanto ¿no? entonces al principio era cada mes y después ya cada tres meses cuando sacan la aguja escucho el no sé cómo decir pero así pero es como como si fuera una mini espada haciendo una rebanada así de una sandía samurai así y me molesta un chingo pero yo todos esos rechinidos muy agudos los oigo así y si es un tipo de tinitis o sea es un algo raro oye y cuando tuviste con ese problema de hiperteroidismo me acuerdo que hubo una época que me platicaste que te daba depresión y depresión y sí es que existen dos tipos de temas con eso hipotiroidismo y hiper hiper es que sobre trabaja y pues que no trabaja suficiente yo tengo hipo no trabaja suficiente por mis yo creo que fue gracias a mis maravillosas máscaras y disfraces que yo que no parecía que tenía nada y hacía tanto ejercicio que subí muy poquito o subí ocho kilos pero no era lo que se notaba tanto total que me tardé años en que supiera que tenía eso y cuando tienes eso no produces hormonas para dormir para digerir para ser feliz para nada no manches entonces por supuesto llegó un punto en el que tuve un toque fondo y me sentía absolutamente profundamente triste desolada desesperada porque yo hacía las cuentas de mi vida y decía no tengo ninguna razón que justifique que yo esté así yo tenía como felicidad artificial porque sí me provocaba felicidad hacer música hacer conciertos pero era para lo único que me daba la energía o sea yo una vez que salía de un concierto de grabar el DVD del 333 y lo ven que tengo el pelo rosa todo esto era una parte también de una expresión de que algo algo era muy diferente en mí en ese momento no me encanta ese álbum porque es muy real de un momento difícil y me permite hablar hoy de la salud mental y cosas que son importantes y que no deben ya no son tabúes y si lo son tienen que dejar de serlo ya pero también viví una presión muy dura de la industria tú decías al principio de la entrevista es increíble todo lo que has logrado a tu edad como diciendo no tienes tantos años y has logrado mucho y yo a veces lo veo como es increíble lo que he logrado a mi edad porque esta es una industria que te quiere muchas veces en el momento en el que tienes tu pico alto y después como bien lo decía Taylor Swift en su documental al cementerio o sea es que increíble yo sí me siento orgullosa de que increíble que aunque no tengo 20 años sigo aquí claro porque nos han enseñado a desvanecernos a difuminarnos a matarnos en ese sentido en lugar de decir let's thrive o sea vamos a a decir mientras más he vivido más sé y hay un hay un respeto y un orgullo como los que tienen más tiempo que nosotros también en esto y en cualquier cosa en el mundo que se le debe a la gente y para la mujer de parte de la industria esa es una pelea dura que fuerte más que diezga la mujer hoy con todo lo que estamos viviendo sí mucho feminismo mucho todo pero de pronto es un ahorita está de modo no sé quién hazte para allá no este o a veces la verdad el mismo hate que hay en en la parte cibernética sí que es cibernética qué palabra de este perdón no pero sí o sea el ciberbullying pues o sea que de pronto es de verdad yo he visto que le ponen a gente que tiene 28 años así de señora cállese o sea no güey o sea tú tú tienes 28 30 50 y te sientes vivo y estás aquí estás consciente y haces bien lo que haces nos debemos de aplaudir entre nosotros y la industria se rige mucho por el exitismo y se rige mucho por el momentito porque en el momentito yo saco lo que necesito y a mí me da igual cómo se llama el que me lo está sacando aunque es sin albur entonces es como ahorita se va esta y ahora llegó esta entonces mantenerse lo mismo que al hombre le aplauden wow ya tiene 50 y se ve mejor que nunca a la mujer es ya tiene 50 cállese no tengo 50 pero o sea cállese señora no sé qué está haciendo ridícula no se vista así perdón o sea yo veo a mujeres de todas las edades insisto o sea veo desde una Taylor Swift en sus 30 una Dua Lipa en sus 20 para irme a una Beyonce en sus 40 y para irme acá una Shakira a una este no sé en sus 50 sí exacto a una Sofía Reyes a una Natalia en todas a una Mon en todas las edades uno si lucha y trabaja y hace puede sobresalir entonces bueno fue difícil porque se me sumaron muchas presiones muchas cosas injustas que nunca he contado y seguramente nunca contaré pero a este momento de salud en mi vida y después a la pérdida de mi sobrino pero llegué a un diagnóstico gracias a Dios y hoy puedo decirles la salud mental es importantísima gracias a Dios yo tomo esta medicina la voy a tomar el resto de mi vida no es un antidepresivo es para la tiroides yo no tomo antidepresivos pero si lo necesitara lo tomaría claro porque para eso son las cosas por supuesto no hay vergüenza en eso se sabe más de muchas cosas que el cerebro humano somos complicados yo he hecho terapia normal terapia cuántica aunque me hagan cara a viscas y de loca terapia astral lo que sea no me importa o sea uno va buscando su luz su salud espiritual que no tiene que ver con religión y tienes derecho a brillar porque veniste aquí hecho como una luz en este vehículo por un ratito claro y estás bien ahorita estoy muy bien tengo días por supuesto como cualquier persona pero te lo aseguro que yo distingo una diferencia esos eran días que todos los días eran malos hoy soy una persona normal con días buenos y malos pero estoy muy bien te puedo pedir un favor si tienes un nuevo amigo para cualquier día gracias para los malos también para los malos no para los malos primero pero para los buenos también ok me encanta igualmente eres una muy buena persona te quiero mucho yo igualmente te quiero mucho oye traje aquí a la hora que estabas hablando de tus le pedí no te los voy a dar a ti le pedí a Pati que me trajera si tenía algún libro donde escribiera sus letras o algo porque a mí me da mucha curiosidad se me hace muy lindo alguien como que puede de repente plasmar emociones de otras personas o situaciones como que me contabas de María José y porque la he escrito además de todos los éxitos desde Alejandra Guzmán a quien me digan y este y estos son los libros que escribías aquí eran tus letras imagínate qué tan viejo es esto que me acabo de encontrar una lista que seguramente tiene que ser la lista de las primeras canciones que compuse para mi primer disco solista y aquí está no fue suficiente no fue suficiente claro y pero mira hay unas que ni quedaron los autores los autores Felipe Díaz Pati Cantú Juan Carlos Pérez Soto o sea pero ve hay unas que ve fui una más que estuvo en mi primer disco Muñeca de Papel para siempre a normal creo que ni se escribió así ¿no? que me estaba pasando a normal invisible esas no quedaron la parte ey no te voy a perdonar ¿me dejas darle una ojeada? sí dale una ojeada no sé que te topes dibujos pero qué padre es que es muy lindo ver hasta la letra de la gente aquí puedes ver mi desorden de pensamiento diré que esto no está matándome pero eso no es cierto me he vuelto el fantasma eterno diré que esto no está matándome claro esa es la letra de la vida después de ti que se la escribía Julito Rake hace 300 años wow cuánto se tarda algo en escribir una ahí por debajo Patricia Cantú qué desorden Marta es solitaria esta es Marta la de Alejandra la de Alejandra claro pero es que es bonito pero si los guardas si los guardo a mí aquí está no fue suficiente el día que se escribió con taches con taches es que eso se me hace precioso ni siquiera sé si dice la misma letra no fue suficiente haberte amado dado tanto o sea eran tus opciones exacto amado o dado eran tus dos opciones ni pagar tu amor amargo con mi propia vida que yo terminé diciendo con la no fue suficiente mira darme hasta el cansancio sin decirme nada y acá abandonar mis sueños y vender el alma wow a veces hago esto mucho de los diagonales con opciones que lindo y hasta que estoy grabando me decido gracias por compartirmelo te la dejo si quieres no hombre ahorita nada más para que lo grabemos para que se la des a alguien no no que nos esté leyendo no esto es oro para ti digo si se lo quieres dar a alguien claro a alguien del público claro claro si escoge una y se la damos a alguien del público a la gente que haga un coment se la damos claro la que tú quieras ahorita al final escogemos no te preocupes wow claro que sí pero la que tú escojas te la dejo para mí la libre de un hombre como que eres en serio si mira la tenía y aquí la pasé limpio ya con las firmas este me lo quedo no fue suficiente si órale bueno pues que trae una versión con Karol G bien buena para que la oiga se la vamos a dar ay aquí ahorita vamos a pensar ahorita lo vamos a poner en los comments para ahí en nuestra bio oye una persona tan sensible como tú en el aspecto ya me platicaste de sentir inclusive las vibras de la gente las vibras la parte artística yo siempre he dicho que la gente que nos dedicamos a esto somos a veces muy chillones muy sensibles porque somos muy emocionales si puede amar igual a una persona del sexo contrario que de su mismo sexo tú te podrías enamorar igual de cualquier persona o no yo creo que me podría enamorar de cualquier persona este y yo yo defino a la gente así como como yo veo en la gente esa luz justo o sea a mí alguien me parece hermoso por lo que me dicen sus ojos si está si pesa 40 kilos o 100 si pesa si es hombre si es mujer este en mi vida mis relaciones han sido con hombres este si hay muchas mujeres que me parecen atractivas y por supuesto que saldrías o sea duda cuando quieras vamos a donde quieras este pero pero así es como se ha dado pero para mí o sea yo de repente veo drags por ejemplo justo y digo güey que preciosura o sea yo me gusta sabes o sea realmente y me gusta más cuando es gente insisto que inteligente que artística que libre que tal entonces realmente eso es lo que me guía sentirme atraída por alguien no estoy no cerraría mis posibilidades o mis opciones porque parecería incongruente a lo que mi alma busca la verdad es que generalmente termino con hombres pero que es lo que te conquista de una persona una cosa que dices esto es lo que me mata el humor inteligente o sea sí el humor inteligente o sea que me hagas reír y al mismo tiempo diga elegir a la elegir a la y una pareja tuya o sea cuando alguien te conquista se acerca qué es lo mejor que va a encontrar o sea que digas yo sé que tienes un millón de cualidades pero que tú digas qué es lo mejor que va a encontrar mi familia porque todo lo que yo aprendí de mi familia que además es una familia que le da siempre la bienvenida la gente que ha pasado y ha dejado cosas buenas aunque se vayan lo mejor de mí es mi familia entonces encuentras esas cosas que yo he aprendido de ellos en mí y tengo ese abrazo para ti si llegas a mi vida y no te lo voy a quitar vas a estar protegido por mí eres Cantú qué linda respuesta qué linda respuesta qué bonita oye y hablando de familia sé que tuviste tuvieron una situación muy difícil con lo de Richie con lo de tu tu sobrino nunca había pasado algo así nunca nunca pero la verdad es que me ha enseñado no solamente de lo que es aprovechar una vida como él lo hizo y que sigue acá en tantos sentidos porque es un niño al que fueron más de mil personas a su funeral en un pueblito donde hay 19 mil personas imagínate lo que era y cómo era con la gente que se acordaba todo el mundo que lloró gente que lo conoció una vez aquí lloraron porque había una paz y un amor genuino en su forma muy bonita pero independientemente de eso como hemos aprendido también de mi hermana y de su esposo y de mi sobrina su hermana que es mi hermana también lo que es tomar a alguien creer en su trascendencia y decir yo voy a continuar mi vida como él con él no como él hubiera querido porque sé que ahora su forma de pasar por aquí es a través mío no le puedo fallar entonces mi familia insisto yo creo que nos elegiríamos todos una y otra vez desde el lugar de las lucecitas ¿qué te decía Richie? ¿qué te decía tu sobrina de tu carrera? estaba bien orgulloso yo no imaginaba que tanto o sea cuando estaba acá quería estar en todo cuando me tocó hacer conciertos en Alemania él estaba yo jalo cables yo voy o sea sabía todas las canciones lo había hecho en los videos cantando todo le tocó estar aquí cuando compuse varias del 333 y estaba metido y hasta las 4 de la mañana el estudio viendo de repente ya ya que se murió me supe todas las conversaciones que tenía con sus amigos y cómo me presumía cuando llegué a Sudepa donde vivía que recién se había mudado este estudiante tenía un disco que yo le había regalado así así en medio enfrente de todo y luego todo decorado mexicano le decía a toda su familia porque él vivía en Alemania que él era más que él se sentía aquí en casa que él iba a regresar aquí que él iba a vivir aquí ¿te sientes que estaba contigo? está conmigo me está diciendo no te juzgues así me está diciendo está bien todo está o sea ay no sé no sé pero sí está conmigo y ahora sale una película lo quiero decir que se llama Un disfraz para Nicolás va a estar en Disney Plus ¿puedo decir esas cosas? sí claro eso es lo fantástico aquí puedes decir lo que quieras va a estar en Disney Plus y es una producción mexicana que se llama Fotosíntesis que es son producciones con causa es para concientizar y para generar fondos para la gente con síndrome de Down ese proyecto lo tomé en su nombre la canción principal de la película que no es triste sino que celebra a la gente que sabe ser feliz porque sí se llama Richie ¿ah sí? sí wow sí ahí de siempre está en todo qué padre me da mucho gusto vamos a brindar por Richie por Richie prost brindo por Richie por toda tu familia brindo por tu papá por tu mamá por tus tres hermanos y por todos en serio qué linda qué linda familia qué bonito y qué padre poderte conocer un poquito más gracias y qué bonita respuesta el saber que lo que lo que de las primeras dentro de muchas cosas que alguien obtiene al estar contigo es todo ese bagaje tan lindo de tu familia porque eso no todo el mundo lo puede decir así es que salud por ellos salud por ellos salud por todos y hablando de eso te quiero hacer una última una te quiero hacer un examen ok ok hace cuánto no haces un examen que no sea PCR un rato ok pregunta número uno y tiene que ser una pregunta una respuesta en cada hoja por eso te di varias hojas ok peor momento de tu carrera piensa cuál es no me lo digas piénsalo y escríbelo si ustedes en su casa quieren hacer el examen háganlo si te hace sentir feliz hazlo contéstalo con letra de molde y te voy a pedir por favor tu nombre completo ciudad y número de lista número uno peor momento de la carrera exactamente muchas gracias estás segura de eso que estás contestando no sé perfecto vete a la siguiente hoja número dos canción que nadie creyó que funcionara y si funcionó canción que nadie creyó que funcionara y si funcionó número tres cuánto y qué cuánto o qué hiciste en tu depresión más fuerte que has tenido por amor cuánto tiempo duró o mencióname qué hacías o cuál fue el punto más bajo de tu gran depresión por amor seguramente seguramente tienes varias no me incluyas la de el chico de los ángeles no sé no fue depresión por eso dije por eso dije esa no me la incluyas cuatro cuatro y penúltima cuál ha sido su peor momento en la familia cuál es el momento más difícil en la familia Cantú cuál es el momento más complicado y difícil este en la familia Cantú veo que además escribe rápido pues me apuraste esa esa mano será buena para hacer carajillos muchas gracias shackeados evidentemente y voy con última pregunta cuál es la meta más grande que hoy tienes en tu vida cuál es la meta más grande la más grande que hoy tienes en tu vida perfecto muy bien ya terminaste levanta la mano por favor levanta la mano muy bien perfecto muy bien no hice nada yo no fui muy bien la primera pregunta fue muy sencilla y fue peor momento de la carrera dice en el momento en el que por darle la contra a una persona se me castigó es de Lu bueno por darle la contra a una persona tuviste muchos problemas muchos bloqueos te costó cuánto tiempo cuatro años cuatro años o sea es que no todo lo que parece es a veces es insisto a veces el instinto de supervivencia con el disfraz de superhéroe hace que uno vea como que todo está saliendo fácil y la gente no se puede imaginar que de pronto ha sido una lucha bien dura yo te tengo un regalo muchos momentos a ver te tengo un regalo muy sencillo muy chiquito que es un regalo muy chiquito como dices tú pero creo que es muy importante porque en este momento está pensando ella ¿qué es? ¿qué es? es un sellito es un sellito wow un sellito desde la embajada pero es un sello que habla de endulzar que habla de ser trabajadora que habla de ser chiquita pero de tener unas alas para llegar muy lejos es un sello de tu tatuaje ay que padre me encanta es un sello de tu tatuaje que tienes en tu brazo derecho wow el cual significa tu mamá el cual significa como te decían de chiquita ay me encanta pero quiero como no sé si tú te acuerdas tú dijiste que es una niña muy estudiosa y muy matada y en la escuela nos ponían sellos para decir unas cosas que salían bien y la abejita chistosamente era niña que trabaja niña que sale adelante así nos ponían a mí me ponían el cochinito ok pero lo que me da gusto es que este momento en el que por darle la contra a una persona se te castigó y te costó cuatro años y muchas lágrimas y muchas impotencias y muchas cosas superada me encanta adiós adiós número dos canción que nadie creyó que iba a funcionar que nadie creyó que iba a funcionar nadie pero tú confiabas en ella favorita de Juan Gabriel tú creías en ella era la favorita de Juan Gabriel y porque te voy a decir una cosa hay algo para ti que queda muy claro en todo lo que has hecho no es solo el talento es que ha sido muy persistente es que ha sido muy entrona es que ha sido muy tú y eso es algo muy chingón que es muy difícil encontrar ha sido una persona que no se ha dejado doblar y que ha trabajado y que si tenía que comerse lo que decías tú nada más un burrito del 7-Eleven y no decirle a tu mamá que se lo comió para que no se preocupara por ti o sea no es ninguna casualidad que oyes eso aquí y por más que la gente no creyera en Goma de Mascar Goma de Mascar he superado y es de una de mis canciones de hecho de todas de mis favoritas y también te lo he dicho esa no la grabes parece niños chiquitos y yo la 3 fue ¿cuánto es lo más que te ha durado una depresión por amor? y pusiste 3 años y componer me hice componer y pintarme el pelo de rosa con ella pero fíjate que cañón cada una de estas cosas superadas superadas gracias a Dios adiós ¿y a ti? sí el peor momento de la familia perder físicamente a Richie estar separados hoy pero hasta lo más difícil lo que crees que no hay manera de superarse y hay gente que dice yo no puedo creer como podría vivir sin esta persona el ser humano está hecho para sobreponer tanto de esas cosas y depende de dos maneras distintas hay gente que que decide verlo de una manera negativa y hay gente que dentro de lo que es irremediable decide ir para adelante y verlo mejor yo te pregunté hace rato si lo sentía cerca me dijiste todos los días todos los días a pesar de que hay algo que no podemos ni tú ni yo regresar sí prueba superada y acompañar a todos los que han perdido a alguien si están con ustedes y a través de ustedes todavía pueden experimentar esto así que no lo olviden y honrarlos mucho ya sé que no es consuelo pero es lo que es lo que tenemos es mejor que nada claro por supuesto y a veces es más que es más de lo que uno se podría imaginar sí y no sé si este día voy a estar ahí al lado de ti que es tu mayor tu más grande sueño ahorita en la vida que es trascender lograr el balance que seguramente has buscado durante mucho tiempo en otros trascender en otros y a través de otros no solo tuyo a qué te refieres explícame qué es no no quiero que mi viaje por aquí lo que pueda cambiar se trate de de mí nada más quiero saber que de verdad le pude abrir puertas a otra gente y digo a través de mí o sí en mi discurso en mi lucha en mi tal pero también a lo mejor ahora que voy a poder firmar a otros artistas y ayudarles a cumplir sus sueños a lo mejor sacarlos a ellos de sentirse buleados y sentirse libres de ser nerds en la música y ellos le abran la puerta a otra gente de que haya más mujeres en esto no sé aunque nadie me dé el crédito a mí no me importa quiero saber que tuvo aunque sea poquito que ver en eso y quiero saber que alguien fue más feliz porque yo estuve ahí para ellos con mi música o haciendo sus sueños realidad no sé si el día que tú sientas que lo lograste voy a estar ahí vas a hacer llorar no pero es que no te quiero hacer llorar te quiero que quiero que te des cuenta quiero que te des cuenta todo lo que has hecho luego me preguntan ¿quieres hacer llorar al artista? no quiero que el artista se dé cuenta de todo lo que tiene lo que ha hecho no quiero hacer llorar a nadie quiero hacernos conscientes a todos no sé si voy a estar ese día no sé si voy a estar ese día cuando tú digas lo logré quizá ni siquiera lo dices desde este plano quizá lo dices desde otro quizá no lo sé pero te quiero decir algo quiero poner el sello ok porque nos estamos dando cuenta que todo lo que te has propuesto por más difícil o complicado lo logras eso me encanta decretado así es que ahí está y quiero que te lleves este sello si para que la próxima vez que hagas algo a manera me encanta de todo lo que has logrado te des cuenta de que no hay nadie más fuerte y en la persona que más puedas confiar me encantó que en todo lo que has hecho y a las pruebas me remito te quiero yo también te quiero mucho me encantó esto oye está despedida mi terapeuta con esto tengo gracias llévatelo y ponlo en todos lados donde tú quieras lo voy a hacer te lo juro que sí lo voy a hacer o sea aunque no te enteres si no te avisé me vas a ver o sea voy a estar poniendo sellitos de que lo superé o sea esto es es una cosa tan chiquita y simbólica pero al final tan grande el detalle de sus corazones y lo que significa para mí mi mamá mi mamá protegiéndome mis propias alas el trabajo y las abejas que además le dan todo el balance a la vida gracias ven papis odiaste papá mi primer tatuaje es un sello y a todos ustedes salió antes que fuera marca de Gucci esto porque luego hay gente te lo pusiste por Gucci no y les voy a enseñar a toda la gente que nos está viendo quizá algunos no tienen un sello pero todos tienen hojas así piensen todos en todas las cosas que creías que no ibas a superar y que superaste ese ese eres tú esa eres tú felicidades gracias Pati te quiero muchísimo yo también te quiero y te agradezco mucho tu tiempo y los queremos mucho gracias por su tiempo por darnos amor ahorita y sus oídos y sus ojos que Dios los bendiga mucho bye chao gracias a todos nos vemos la siguiente vayan a ver si yo fuera tú si alguien les quedó de ver decirles gracias senténgselas ustedes de su parte chao analgen presentó analgen presentó no 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 Gracias por ver el video.